Andaré tu risa Andaré tu risa que dejó tibio mi lecho Buscaré tu llanto que olvidaras en mis manos Guardaré tu cuerpo que llenó mis alegrías Hasta que vuelvas, amor Andaré el camino que corrías a mi lado Buscaré el silencio que perdieras en la noche Guardaré la espera que pintaron mis poemas Hasta que vuelvas, amor Hasta que vuelvas Detengo el tiempo Que nadie pise tu recuerdo Hasta que vuelvas junto a mis ojos Pilando sueños Esperaré Hasta que vuelvas Detengo el tiempo Que nadie pise tu recuerdo Hasta que vuelvas Junto a mis ojos Pilando sueños Te esperaré Andaré tu risa Que dejó tibio mi lecho Buscaré tu llanto Que olvidaras en mis manos Guardaré tu cuerpo Que llenó mis alegrías Hasta que vuelvas Hasta que vuelvas Hasta que vuelvas Hasta que vuelvas Detengo el tiempo Que nadie pise tu recuerdo Hasta que vuelvas Junto a mis ojos pilando sueños, te esperaré, hasta que vuelvas, detengo el tiempo, que nadie pise tu recuerdo, hasta que vuelvas, junto a mis ojos, pilando sueños. Te esperaré.